y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a todos en el canal master la de minium desde conan exiles desde nuestra pedazo de cacho de trozo de casa de esta textura no ha cargado está cargando ha cargado bueno a ver acabo de iniciar el juego evidentemente vamos a darle un poquito de caña aquí a lo del tema de la construcción vale que es casi ahora al principio algo que va a ser como muy fundamental uy espérate que está está aquí como tostaini está cargando está cargando está cargando los sonidos ha aparecido por ahí la espera de datos el otro día me preguntasteis me dejasteis poner en un comentario lo del tema de que si era necesario estar conectado a internet para poder jugar a este a este juego a ver técnicamente yo entiendo que el juego per se no necesita estar conectado a internet pero sí que es cierto que como está conectado a la cuenta de steam vale pues necesitarás al menos está estar conectado a internet de alguna manera o sea que no sé si se podrá jugar directamente en local luego después me habéis dejado también más comentarios y más cosas más luego después lo que he averiguado yo por mi cuenta que he averiguado otras cuantas cosas o sea esto va a ser un día completito completito lo primero de todo daros las gracias de verdad de corazón porque bueno pues estoy viendo que la serie os está molando lo estáis pasando bien y tal y eso me agrada muchísimo vale o sea no sabéis cuánto porque es complicado encontrar encontrar algo que bueno porque no que funcione vale porque realmente no se trata de funcionar como tal sino simplemente que os agrade ver vale y eso bueno pues al final se traduce en que a mí me dan más ganas de grabar etcétera etcétera ya sabéis cómo va esto ver likes ver comentarios y tal es algo que que no es ya el tema típico del youtuber de venga chicos darle like no es simplemente porque bueno pues el like a mí particularmente me anima bastante porque bueno pues veo que que os mola que os interesa y tal y eso pues me mola simplemente no puedo decir otra cosa vamos a crear 10 de esto vale que con eso creo que dejamos hecha la parte de arriba y había pensado en hacer un poco estancias sabéis o sea que no sea simplemente lo que es la casa y ya está aquí tenemos que poner no sé si lo voy a poder hacer una entradita de estas de escalera vale vamos a poner una escalera aquí para que cuando vayamos a entrar dejemos de hacer parkour cada vez que entremos porque es un poco molesto esto no sé si puedo recogerlo que creo que sí vale vamos a devolver al inventario y ahora lo lo recolocamos bien bueno cosas importantes que que me habéis estado comentando vale lo del tema evidentemente de lo de la cama que me dijiste que que bueno pues que básicamente para qué pregunté yo que para qué quería la cama y bueno pues la cama tiene tiene su utilidad vale aparte de las opias aparte de las opias directamente la cama me sirve también como punto de respawn vale entonces bueno pues evidentemente partiendo de esa premisa pues es un sitio guay vale en líneas generales vamos a poner esto y vamos a poner esto otro también por aquí vale porque quiero poner un par de esto hay otra cosa que me dijisteis que por qué no levantaba desde aquí una atalaya vale la atalaya la estamos levantando a ellos aquí esto realmente no me hace falta levantarlo como atalaya pero sí que a lo mejor pudiera ser interesante el pensar en hacer a ver vamos a poner por aquí esto y eso vale el hacer como que en cada piso tengamos acceso a algo diferente en este punto sabéis de esta forma que siempre por la parte de fuera esté esto vale para que crezca y lo mismo podríamos hacer en otros puntos de la casa o sea que no tiene por qué ser solamente ahí sino que nos podemos plantear y ir haciendo más puntos de la casa que sean con esa forma hay camas mucho más guapas que está o sea también lo digo que he estado fijándome en el tema ese y quiero quiero encontrar bueno pues el puntico de la habitación está a ver cómo lo hago y tal y intentar hacer alguna construcción ahí un poco un poco guay sabéis pero bueno poco a poco de momento lo importante y primordial es el hecho de que se construye bastante fácil es muy agradable construir en este juego no puedo decir otra cosa así que por mí bien vale no tengo más recursos para completar esto de aquí vamos a bajar esto aquí lo he puesto ya no lo he puesto todavía no vamos a poner la escalera esta entonces es desperdiciar bastante porque va a desaparecer por el suelo pero estos dos escaloncitos me dan la vida vale porque ahora ya sí que puedo entrar y salir yo tranquilamente por mi puerta venga vamos a pillar entonces recursos tengo que ver pronto así que vamos a ir dándole por aquí a esto y vamos a comer ya también ya de paso porque podemos básicamente tenemos filetazos y tenemos de todo aquí vamos a romper este hacha vale más cosas que averiguado por mi cuenta eso de allí es un boss que no es un boss del mundo es un boss simplemente que aparece pues en distintos sitios de estos que hay por ahí sueltos luego después hay bosses que son de mazmorra o sea ese perdón eso es un boss del mundo vale y los otros son los bosses de mazmorra entonces qué es lo que ocurre con ese pues que son tres putas calaveras que vamos que yo creo que me abre la cabeza pero en canal sobre todo con el equipamiento que llevo ahora mismo porque evidentemente pues es un equipamiento un poco chusta y tendremos que centrarnos en mejorar el equipamiento pero para eso quiero completar lo que es la estructura de la casa vale para poder empezar a hacernos las distintas ubicaciones digamos de lo que quiero hacer del tema de la zona para carpintería la zona para la forja etcétera etcétera así que vamos a vamos a intentar orientar ese tipo de historias qué vamos a hacer pues muy sencillo vamos a empezar ya con lo del tema de lo de quemar la siderita y todo ese tipo de cosas que también me hace falta vale vamos a ver si lo quitamos perfecto vamos a venir para acá pero es que sobre todo quiero terminar lo que son bueno pues estos cachos de pedazos de trozos que tenemos por aquí para que por lo menos desde fuera se vea ya como que está completo sabéis aunque sea todo una ilusión porque por dentro este este vacío pero por lo menos esto ahí parece que no une bien veis ahora se ha como que se ha actualizado la sombra por decirlo de alguna forma veis no está le falta un poquito al tema ese no se ve todo lo bien que me gustaría vale y esto de aquí hay que poner un un techete pero techo de estos de cuña entonces estos serían tres con tres no me da creo que son cinco los que necesito si mal no recuerdo para hacer la cuña esta pero me va a servir de momento vale para por lo menos ir cerrando una parte vale entonces aquí que es lo que tenemos tenemos ya 24 de estas me he quedado sin madera para para hacer el tema este así que vamos a darle y ya está que se vaya haciendo el resto de barras de hierro eh temas importantes vale aparte de lo del tema de lo del hierro que es un tema bastante fundamental eh nosotros somos seguidores de chrome vale quien era chrome bueno pues he estado viéndome de nuevo la película de conan el bárbaro eh cosa que os recomiendo altamente vale porque dentro de que es una película antigua porque es una película antigua evidentemente ver a arnos sostenegger eh en otra cosa que no sea terminator mola vale o sea a mi particularmente esto no se ha cargado el sonido no se si lo habéis visto porque le he pegado golpes pero ahora ya se oye o sea yo creo que esto si que está en contacto continuo con internet eh pero bueno a lo que iba el caso es que eh os recomiendo altamente que opiáis la película vale porque está a tope de guapa y eh bueno pues explicado lo del tema de lo de chrome eh no la no la he terminado todavía de ver pero si que por lo menos ya me he enterado de la mierda esa y es básicamente era un dios vale que en un momento dado pues eh entre los gigantes y los dragones o no se que mierda eh le quitan el secreto del acero vale entonces el pavo este eh digamos que eh se encabrona ¿no? y toda la historia se pone ahí se carga a los gigantes y todas las cosas estas y al final el secreto del acero se queda en la tierra entonces que es lo que pasa que los seguidores de chrome como Conan el Aurora lo que tenían que hacer era en un momento dado aprender el secreto para que cuando fueran a la especie de Valhalla ese o donde mierda sea que estaba que estaba el dios este tenían que llegar y decirle que conocían el secreto de hacer el acero ¿vale? o sea es un poco el rollo entonces no es una información útil con la que os podéis ir a la cama que digáis oh dios mío aprende una cosa pues no tampoco no no seamos sinceros pero me apetecía contaroslo entonces mirad esta es la cama que os digo la cama doble esto tiene una pintaza que lo flipas yo me he hecho una cama normal una cama cutre de estas y estaba la cama doble esta que me la podía haber hecho y hubiera sido una paja mental bastante gorda pero para eso necesito la madera trabajada entonces vamos a vamos a empezar ya con los temas estos del banco de carpintero y todas esas cosas vamos a ir dejando materiales por aquí por la casa y vamos a vamos a dedicarnos a ir preparándonos ya en ese sentido ¿vale? porque tenemos que tenemos que ir preparando todas las estructuras y todas las cosas y tenemos que tenemos que dejarnos esto bien hecho este paso suave y ligero que llevo es simplemente porque voy cargado hasta los putos trenques ¿vale? o sea darme un segundo que vaya dejando por aquí cosas porque voy hasta arriba también otra cosa que deberíamos hacer a la larga es organizar un poquito todo lo que llevo aquí encima porque llevo al final 825.500 cosas tirando por lo bajo y no creo que necesite llevar tanto pero bueno necesito madera principalmente que vamos a ir a por ello son 400 y pico vamos a echarle por aquí más más hierro y vamos a ir a por la madera allí y ahí estamos venga venga vamos a atalar por aquí ¿veis? el sonido es como que no se ha cargado ahora de pronto empieza a sonar es una cosa ahí un poco rara ¿vale? pero sí que me imagino que cuanto más rato lleves conectado pues más se irá cargando todo eso pero menos problemáticas habrá bueno pues he descubierto donde está uno de los emplazamientos de las mazmorras y aparte tengo la ubicación de dos bosses ¿vale? o sea que serán cosas que tendremos que hacer más adelante pero cuando cuando estemos un poquito más tochos este capítulo de hoy va a ser un capítulo un poco de transición por decirlo de alguna forma porque hay que preparar lo que es la casa básicamente venga darte esto hay que preparar la casa para todas estas cosas que necesitamos pero en cuanto lo tengamos pues nos iremos apañando la mesa del artesano no la tengo hecha para esta necesito 400 de madera llevo 306 o sea que me falta un poquito y la rueda del dolor y todo esto ya se podría ir haciendo el banco del herrero en el momento no y el 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 tema este de los ladrillos el menos recuerdo es metiendo arena en el metiendo arena no es arena ¿qué era lo que se metía? piedra, piedra, piedra si metes piedra en el horno te hace te hace los ladrillos así que ahora iremos a por ello vamos a ver si podemos talar este árbol y con esto me quedo cerca de de lo que necesito de madera con estos dos árboles que hay aquí tres árboles a ver estamos en poca madera para la que yo esperaba sinceramente o sea estamos en 200 y pico porque me ha bajado tantísimo estamos en 300 vale a ver es que he hecho el banco ese pero no esperaba que bajara tantísimo 332 pues vamos a ir más apretados con unos zapatos nuevos para llegar a los 400 esos a ver no 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 parece que llegamos parece que llegamos 389 y vamos a por este árbol de aquí y creo que con esto vamos a vamos a llevar todo lo que necesitamos de material recupera un sacho de noche mientras tanto que me dijiste que lo del ciclo de la noche que tampoco lo vamos no hace falta que lo subiera ni nada pero pero sí que es cierto que me parece que la noche dura muy poquito o sea me parece un poco antinatural vale van con el carpintero vamos a hacernoslo ya la mesa de artesano la hemos hecho ya también y ya lo siguiente pues serían estas cosas la rueda del dolor y tal que de momento pues no lo hemos hecho a lo mejor el banco el herrero me lo debería hacer antes vale con lo que vamos a ir para allá para la casa muy un poquito sobrecargado a ver si se hace eso y podemos caminar un poquito más rápido veis ya se está haciendo de día que va súper súper rápido eh el tema este lo cual está guay a ver si me entendéis que tampoco pasa nada sabéis porque por la noche para lo único que sirve es para no haber un pijo ya está para la única utilidad que le veo a la noche no haber un capullo vale vamos a ver tenemos que poner la mesa del carpintero y la mesa del artesano vale entonces vamos a ver cómo colocamos esto porque mi idea es que todas las cosas estas estén por aquí abajo esta mesa que no parece muy grande la podríamos colocar a lo mejor aquí al lado de la de la puerta y tendríamos que quitarle el petate ese de ahí a ver uy perdón aquí esto petate de fibra lo recoge a ver a ver volver al inventario bien bien hecho bien hecho bien hecho vale entonces ahora ya podemos colocar esto aquí que esté pegadito ahí al fondo es que no no sé realmente aquí vale bien hecho y ahora vamos a colocar esta otra mesa que como toca con eso pues la vamos a poner aquí pegadita a esta esquinita tal que ahí vale bien 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 entonces en la mesa del artesano tenemos aquí ya un montonazo de cosas que podemos hacer como el tema este de los adornos de cría la almohada tal esto es para para colgar cabezas que la verdad que me da un poco igual porque no no es algo que me interese así a corto plazo pero sí que lo lo acabaremos haciendo vale igual que lo de la mesa y todo ese tipo de cosas todo eso me apetece tenerlo entonces lo importante aquí realmente es esto es la madera trabajada vale entonces vamos a pasar de aquí el tema este vamos a ir creando cuatro de cuatro de madera trabajada que se me hacen pocos o sea para cada uno de estos judíos para cada uno de madera trabajada son diez de madera normales o sea a ver que al final si te paras a pensarlo dices es que bueno consiguen muchos recursos ya pero pero ojo ojo que tampoco tampoco es que consigamos tanto que parece que conseguimos un huevo pero que luego después te paras a mirarlo y dices pues tampoco tanto tampoco tampoco eh no ha puesto robotón alguno sí aquel no vas a venir a por mí no yo creo que eso solamente ha sido un aviso me ha hecho una especie de eh que estoy aquí y ya está pero bueno como yo venga por la madera no estoy interesado en en alimentarme ahora mismo de él pero eso sí me voy a comer un filete de cuando me comía su hermano ¿sabes? y ya está eh vale pues no hay más madera por aquí nada más que aquella allí y aquella que deberíamos de ir es que me van a hacer falta muchas cosas eh la rueda del dolor también nos la podríamos intentar dejar hecha tampoco es nada del otro mundo hacer eso o sea que yo creo que lo vamos a poder hacer fácil y mientras tanto bueno pues todo lo que podamos llevar de madera pues pues ya sabéis a ver ¿qué es lo que nos hace falta para hacer la rueda del dolor? ¿qué rueda del dolor? esto ¿vale? esto es lo del tema de para los esclavos serían 220 que solo vamos a sacar rápido y piedra que tengo allí o sea que también lo vamos a poder hacer relativamente rápido se está haciendo mientras tanto el hierro con lo que vamos a poder sacarlo también me la piedra no la podemos sacar de aquí vamos a ello pin me gusta mucho el tema de de como se rompen aquí los los bloques eh en lugar de que salgan volando como le pasaba a Ark aquí lo han mejorado mucho en ese aspecto y y está muy chulo eh se ve se ve realmente bonito el tema de cuando se rompen vale las 75 barras de hierro yo creo que las voy a tener y cordel es lo que no tengo ahora mismo yo creo tanto ¿vale? podemos crear 15 pero necesitamos necesitamos más problema que voy hasta los trenques así que vamos a intentar caminar así ligeros suaves ser uno con el ambiente porque realmente eh vamos a mirar si hay algo más que vaya necesitando tengo 4 puntos para gastar que yo creo que van a seguir yendo a carga ¿vale? tengo que intentar llegar cuanto antes al primer punto ese así que vamos a ir dándole caña lo de los arcos quiero aprenderlo ¿vale? porque quiero empezar a hacer arcos y lo de armero también para hacerme el banco del armero y hacerme una armadura un poquito en condiciones ¿vale? porque es que ahora mismo llevamos una puta mierda armadura que lo flipas entonces vamos a mirar el banco del armero ¿qué me hace falta? me harían falta 20 cordeles solamente y con eso ya podríamos dejarnos hecho otro otro aspecto guay de nuestro equipamiento ¿vale? como es el el tema de tener armaduras ya cógete por aquí todo esto a ver recupera no te canses tú vamos a llevarnos fibra ahí y ahora vamos a hacer cordeles ¿cuántos? todos porque al final lo voy a gastar así que cuanto antes lo gastemos y podamos empezar a correr de nuevo mejor estoy diciendo muy rápido que voy a correr ¿verdad? no parece que tenga muchas ganas de correr este personaje madre mía acaba de crecer un árbol ahí panorámics está por aquí vamos teniendo sed ya cada dos por tres iba ya a talar el árbol o sea soy un puto ansias lo sé porque además es eso que es que voy cargado hasta arriba tío siempre me pasa igual pero es que luego después me da cosa tirarlo ¿sabéis? o sea es como hay un no no lo tiro sí tíralo no tíralo no y acabo haciendo ahí el imbécil vale vamos a ver a ver si me puedo hacer ya el banco me puedo hacer el banco hazte un banco y déjate las tonterías de llevar tantas cosas encima vale y el arco también me harían falta fibra de plantas tópatelos cojones manolín venga a ver vamos a hacernos un arco mierder pero es que me apetece probarlo ¿vale? porque creo que va a haber algunos enemigos que yo creo que con el arco vamos a ir guay porque a lo mejor incluso el escorpión ese si yo me subo allá arriba que me consiga subir un caramal por el lateral si allá arriba puedo hacer tiro lo mismo me lo puedo me lo puedo petar y no necesito ni ni armadura ni Dios que la he visto ¿sabéis? vale vamos a ponernos el banco el armero aquí aquí delante para tenerlo en un sitio centrado a ver que no veo ahí un poquito más para acá a lo mejor para que no me tape la ventana ahí estamos ¿vale? estupendo bien entonces ahora ya nos podemos empezar a hacer algunas de las armaduras estas que estaría guay ¿vale? porque todo esto va con cuero cuero estamos haciendo allá afuera e incluso nos podemos hacer algunas de estas que son un poquito un poquito más potentes o sea si nos podemos empezar a hacer los forros estos que no sé cómo se hacen los forros esto es fórmula de quitar pellejo ¿eh? y el de murciélago pierdeos ¡ah! ¡ah! o sea me traigo aquí el el cacho de venancio y lo lo hago astillas o como eso vale vamos a ver por aquí ya tenemos todo esto vamos a meter entonces aquí piedra esto me lo voy a llevar y vamos a meter piedra ¿vale? esto tenemos que organizar ahora todo esto ¿eh? porque tengo demasiadas cosas en demasiados sitios la piedra plateada por aquí aquí tengo carne más carne ¿por qué no? y me haría falta lo del tema de la piedra que no estoy viendo piedra aquí tampoco hay piedra ¿no? gorra de plata eso es que lo vamos a guardar ahora en en otro sitio esto es un abono vendajes curativos techo de arenisca madre aislante bueno pues no tengo piedra tío pensaba que lleva piedra encima para hacer los ladrillos pero bueno vamos a poner esto y ya está que se vayan haciendo las cosas esas de plata aquí lo que vamos a hacer va a ser juntar que teníamos esos 66 sumamos ahí ¿eh? ah que esto es barra de plata esto es barra de acero disculpad entonces esto aquí ahí ahora sí y yo más cosas encima que le voy a dejar no de momento no parece no ok venga pues vamos a por piedra entonces para poder hacer ladrillo que va a ser de aquí no sé si en un momento dado el carbón lo poderé utilizar como combustible me imagino que sí voy a probarlo porque si puede utilizarlo como combustible seguro que funciona mejor que la madera y la madera la dejo para para ver lo que es la parte de construcción vamos a probarlo ya digo que que esto es es cosa mía no estoy muy seguro de si se puede utilizar el carbón para esto si se puede utilizar pues eso que nos encontramos ¿no? pero si no a ver vale parece que sí que se puede utilizar y ahora lo que vamos a hacer va a ser entonces pasar aquí la piedra ¿dónde está la piedra tío? ¿dónde coño está la piedra? no no reconozco la piedra ah joder que está aquí abajo tío ay la madre que me parió pues os prometo que claro digo no veo la piedra es que no estaba la piedra ahí venga vamos a darle entonces aquí al play creo que sí que el combustible me lo está tomando como que es carbón lo cual está guay ¿vale? porque ahora lo que vamos a hacer va a ser pasarle esto también deberíamos de organizar este inventario yo voy diciéndolo desde hace un rato pero que hay que hacerlo un hecho ¿vale? y esto también por aquí vale perfecto venga vamos a pasarnos entonces aquí todo este carbón ¿vale? ya se están haciendo los ladrillos o sea que esto va guay y a partir de ahí pues nos podremos plantear hacernos alguna alguna cosilla mejor esto serían los forros y esto sería la moldera ¿no? o sea tengo que hacer esto primero que sería con cuero y con cordel a ver ¿tengo cordel por aquí? no padre ¿verdad? no y por aquí tampoco vale ok espérate aquí esto ya se ha hecho ya tenemos 89 de cuero grueso más estos 10 de cuero y brea brea ¿esto dónde coño ha salido tío? ¿de esto? no te cortes y continúa con el proceso o sea la brea esta luego después sé que se utiliza para algunos evidentemente como material ¿no? pero vamos para algunas de las cosas más definitivas como el tema del pozo para el pozo de agua sí que sé que hace falta brea y no poca o sea que cuanto antes se vaya haciendo eso pues casi que mejor para nosotros venga llevamos excesito de carga para no perder la costumbre y me gustaría me gustaría me gustaría mirarlo el tema ese de la rueda del dolor tenemos la madera no tenemos la piedra por poco la parra de hierro yo creo que que sí que tenemos ya barras suficientes y cordel sería lo que nos haría falta vale hazte todo el cordel que puedas wow dos de cordel wow bueno así ya puedo correr un poquito más bebamos agua y aunque no vamos mal podríamos ir mejor esto es como siempre a ver quiero mirar aquí corteza la verdad que no estoy sacando debería sacar un poco para poder poner esto a esto le damos al play para que continúe funcionando que no le habíamos dado al play esto ya lo vamos a quitar de aquí porque está como demasiado en medio vale para que deje esta por ahí en medio vale entonces a ver dame un segundito bichejos por aquí que yo no sé el puñado de insectos realmente esto solamente te sirve como alimento pero una vez que una vez que ya no te estás alimentando con eso para que lo quieres consolidante para piedra eso es para hacer cemento me imagino yo que sé tío es que llevo demasiadas cosas encima y ninguna útil a ver esto lo podemos igualar en uno perfecto vale y de aquí es que de lo que quiero dejar realmente lo vamos a dejar en este porque el cuero lo vamos a lo vamos a utilizar aquí creo yo vale entonces vamos a ver para hacernos por ejemplo lo que es el acolchado este necesito cordel vale entonces ahora ya me puedo hacer esto y me podría hacer esto si tuviera más cuero vale o sea el cuero grueso este ahora habrá que tratarlo me imagino lo que no sé donde se trata la mesa de carpintero evidentemente no va a ser y aquí afuera de aquí sale cuero y entonces todo ese cuero grueso a lo mejor es que es por el tipo de piel que dejé tendrá algo que ver eso no tendrá nada que ver me imagino no tendrá nada que ver o sea si yo en un momento dado le dejo cuero normal a eso actúa de una manera diferente o no vale entonces esto tendríamos esto y esto con lo que ya nos podemos crear también la otra parte esto lo vamos a dejar aquí un momentito y ahora ya nos podríamos hacer la pesada esta ¿no? acolchado para a ver a ver que la estoy liando a ver con esto que hemos hecho acolchado acolchado para el pecho medio me puedo hacer el arnés medio vale con cuero y barra de hierro pues no es nada del otro mundo después de haberlo hecho no te creas tú que me convence demasiado vamos que donde digo que no me convence demasiado digo que no me convence una mierda porque yo iba a hacerme una de estas gordas pero claro esto es acolchado para el pecho pesado o sea me tendría que haber hecho el que hay por aquí ¿dónde está? esto es un forro para perneras ligeras este es el vale y esto se hace con cuero grueso ah bueno espérate entonces no no estamos tan mal no estamos tan mal vale a ver entonces con eso me puedo hacer esa mierda y ahora yo lo que quiero es una vez que tengo eso necesito hierro y cuero cuero no voy a tener suficiente cuero tenemos que hacer más por lo tanto tenemos que ir a matar algún animalillo para poder hacernos con un poquito más de cuero y despellejarlo muy importante nos vamos a llevar esto para despellejar esto lo podemos quitar de aquí vale perfecto y entonces 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 lo que vamos a hacer va a ser dejar aquí la piedra que la piedra no la quiero llevar encima y vamos a dejar aquí la madera tenemos por aquí piel de hiena esto creo que tampoco me hace falta para nada tenemos las barras de hierro vamos a hacer ahora después la roya del dolor vale pero primero voy a voy a sacar un poquito de de piel vamos de cuero básicamente pin 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 ahí estamos y ahora ven aquí ven aquí ven aquí ¿dónde vas? ahí estamos vale nos llevamos 27 de piel he enganchado lo cual era de esperar porque me he quedado sin estamina me he quedado otra vez sin estamina es un coñazo esto de la estamina vamos muérete ya coño pesado vale otro poquito más otro poquito más 84 105 vale yo creo que creo que ya tengo suficiente vale vamos a vamos a poner entonces todo esto a hacerse deberíamos de sacar corteza vamos a sacarla en un momento así dejamos ya esta haciéndose y lo siguiente sería ya corteza a ver si me dan corteza que ya sabes como va esta la corteza aquí se ven de cara de cojones macho o sea la corteza es bien para todo lo que es el tema de construcción y tal pero pero para para esto tío yo que sé parece que se ven de cara vale donde están las pieles aquí están las pieles pues venga dale primo ya tenemos para aquí unos cuernos también una cosa cosa útil cosa útil vale entonces hemos dicho que nos vamos a coger las barras de hierro importante vamos a cogernos también la madera importante vamos a coger de aquí la piedra importante y ahora vamos a llorar juntos por estar tan pesados a ver donde está aquí la rueda hostia me falta un poquito de piedra y cordel 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 no tengo para hacer vale pues entonces vamos a vamos a hacer una caja más vale antes de antes de liarme vamos a ver donde están las cajas caja 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 aquí está formula de caja de madera joder me hace falta cordel también me cago en mi estampa venga a ver déjate aquí esto y déjate aquí esto vale y las 96 barras evidentemente venga vamos a por fibra que realmente más que a por fibra debería de ir a a por lo que me falta de madera y de tal y hacer ya nuestra obra y ya está venga vamos a coger esta entonces y un poquito más de fibra para poder hacer los 30 de cordel picamos un par de piedras y aquí con el pico si que sacas más piedra esto no es arc perfecto vale entonces vamos a ir haciendo los los cordeles me hace falta todavía más fibra son 30 de cordel lo que me hacían falta vamos a ir bien hecho y bien hecho vale con esto yo creo que ya debería tener suficiente porque son 17 que estábamos fabricando antes y 15 más yo creo que sobra entonces vamos a la siguiente parte de nuevo vamos a sumar piedra con piedra y ahora vamos a venirnos para acá y vamos a sumar madera con madera y la parra de hierro vamos a ver si ya tenemos suficiente porque la verdad que no he mirado podría mirarlo y terminar antes vale pero no he mirado cuánto me hacía falta me hace falta ya nada más que el cordel o sea que estamos bien 26 27 28 29 yupi venga hagamos ya la rueda del dolor top 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 no vayas muy rápido ven vamos a poner esto por aquí esto está activo o no está activo pues lo ponemos otra vez activo no no que haces que gilipollas he cancelado esto no sé si os habéis dado cuenta pero lo he cancelado al pasar el material de un lado a otro vale entonces esto páralo evidentemente porque si no vamos a estar gastando material tontamente me gustaría saber que más cosas se pueden quemar aquí sabéis y sobre todo aprenderlo en la receta de lo del acero eso también estaría guay pero vamos yo creo que ya teniendo también lo de la rueda del dolor y tal que esto lo vamos a poner aquí afuera este podría ser un buen sitio al final para ponerlo en la rueda del dolor aquí abajo para que le dé la sombra pero como son esclavos pues lo vamos a poner a solecico ¿vale? porque podemos entonces esto aquí y vamos a ponernoslo en un sitio donde donde podamos verlo bien ¿no? a ver esto se puede bueno puedo ajustar la inclinación pero tampoco me me gusta esto ¿sabéis? a ver si lo puedo poner en este lado ah aquí estaría guay a ver había una forma de alinear automáticamente que esto es así para que me lo alinee automáticamente ahí estamos pues ya tenemos la rueda del dolor entonces ¿qué es lo que sería aquí el rollo? pues el rollo está en darles gachas ¿vale? y en y en darles de palos a uno y traerlo aquí porque este en realidad no existe ¿vale? esto es simplemente para que tengamos la animación pero que realmente ahí no hay no hay esclavo hay que traerlo así que esto por aquí que se vayan haciendo otros poquitos más de ladrillos y dejo por aquí el episodio este que se me ha ido bastante de tiempo pero porque hemos hecho muchas cosas hemos sacado ya nuestros primeros elementos para la casa y luego después aparte también tenemos ya nuestro sitio para poder mirarlos desde aquí nosotros nos levantamos por la mañana y miramos ¿qué tal esclavo? ¿cómo está? sigue trabajando ahí fuerte y flojo así que nada nos vemos en el siguiente episodio chao 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 chao